¿Sabías que ya existen robots asesinos? Su nombre más técnico son armas autónomas letales. Estamos en una nueva era en el campo de la guerra y seguridad. En este vídeo vamos a hablar sobre qué tipo de armas autónomas letales existen y en qué dirección vamos. La ONU define un arma autónoma letal como un arma que puede localizar, seleccionar y atacar objetivos humanos sin intervención humana. A lo largo de la historia hemos tenido armas que cumplen algunas de estas características. Por ejemplo, las minas terrestres pueden seleccionar y atacar un objetivo basado en ciertos criterios, pero no pueden localizarlo. Los misiles guiados necesitan ser apuntados por un ser humano antes de seguir su objetivo. Ahora parece que algunas armas han cruzado la línea hacia la total autonomía. Israel tiene su misil Harop que puede buscar un objetivo durante hasta seis horas en una región geográfica específica. Turquía tiene un quadcopter llamado Kargu que puede realizar ataques autónomos. El uso de armas autónomas ya está en marcha en la guerra de Ucrania en formas de ataques autónomos con drones de inteligencia artificial. Se ha dicho que las armas autónomas representan la tercera revolución en la guerra, siguiendo la pólvora y las armas nucleares. Su potencial es obvio, podrían ser más baratas, más rápidas, más maniobrables y tener un mayor alcance que sus contrapartes tripuladas. Desde 2014 la ONU ha estado manteniendo discusiones sobre si prohibir o no estas armas. Algunas naciones apoyan un tratado para prohibirlas, mientras que otras, como Estados Unidos o Israel, se oponen. La ley internacional requiere que las armas puedan discriminar entre combatientes y civiles, lo que plantea un desafío técnico y ético para las armas autónomas. Luego hay una pregunta muy importante que es ¿es ético dejar a una máquina decida sobre la vida y la muerte? Algunos dicen que no. El embajador de Alemania en Ginebra, por ejemplo, ha dicho que no aceptarán que un sistema autónomo tome esa decisión. Más de 140 ONGs y miles de investigadores de inteligencia artificial han firmado cartas abiertas en contra de estas armas. Sin embargo, hay argumentos a favor. Estas armas podrían, en teoría, ser más precisas y reducir las bajas civiles. Sin embargo, también podrían ser hackeadas, funcionar mal o causar daños imprevistos. Además, la facilidad con la que pueden escalarse las convierte en un arma de destrucción masiva de un nuevo tipo. Estamos en un punto crítico. Deberíamos permitir que estas tecnologías prosperen y correr el riesgo de una nueva forma de guerra? ¿O deberíamos centrarnos en crear leyes y acuerdos internacionales que nos protejan? Hay países como Estados Unidos e Israel que están en contra de prohibir este tipo de armas. Es un tema complicado que requiere un diálogo global. El tema de las armas autónomas letales es, sin duda, un tema complejo y delicado que no tiene respuestas fáciles. En mi opinión, una inteligencia artificial no debería poder decidir acabar con la vida de alguien. Aunque es también cierto que, en mi opinión, nadie debería tener ese poder. La realidad es que, aunque vivimos en los tiempos con más paz de la historia, sigue habiendo guerras alrededor del mundo. Y con el avance de estas tecnologías, la inteligencia artificial se incrementará en su uso en estas guerras si no las prohibimos globalmente.